¡Suscríbete al canal! Estamos arrancando así esta jornada, acercándonos al fin de semana para que tomen sus previsiones antes de salir de su hogar. Montero al norte, 22 grados la temperatura hasta el momento, 20 fue la mínima, la máxima llegará a los 26. Han bajado las temperaturas y se sienten esta jornada. Camilia al sur, cielo cubierto también, 19 grados hasta el momento, 18 grados fue la mínima. Hoy la máxima alcanzará los 27. Nos hablamos ahora, por favor, a Valle Grande. Temperatura actual, 12 grados, 11 fue la mínima. La máxima llegará hasta los 20. Les pido, por favor, que me acompañen a este para observar qué sucede en Roboré. 23 grados la temperatura actual, 21 grados fue la mínima. Hoy la máxima alcanzará los 25. Como despierta San Ignacio en este jueves 18 de marzo, 23 grados la temperatura actual, 21 grados fue la mínima. La máxima alcanzará los 28. Tenemos también los datos del tiempo para Puerto Suárez, 24 grados la temperatura actual, 22 tenemos en la madrugada. Hoy la máxima llegará a los 30. Vamos a ver qué pasará en los próximos días. Está muy inestable el clima. Hay días nada más de arrancar oficialmente con el otoño. Este viernes las temperaturas se mantendrán relativamente bajas a comparación de anteriores semanas en Santa Cruz de la Sierra. Lluvias con 20 grados en la mañana, 28 por la tarde para el Día del Padre. El sábado mejorará esto con 21 grados como mínima, 30 a la máxima. Sin embargo, el domingo en el pronóstico, tormentas eléctricas. 20 grados al despertar, la máxima solo llegará a los 26. El lunes tiene siendo una nueva semana. 20 grados en la madrugada, 28 por la tarde. El lunes, la mínima 21, la máxima será de 30. Así están los datos del tiempo. Un día curioso. O sea, que vamos a esperar que tenemos calorcito. Bastantes cambios. Ya acercándonos al fin de semana. Y esperamos que ustedes estén atentos a los datos del tiempo. Así no tenemos las actualizaciones aquí en la revista. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.